Bueno amigos, este video más que nada es para mostrar cómo ejecutar comandos de voz durante tu directo es decir que tus viewers, tu comunidad pueda poner un comando y que suene en directo y bueno, esto se aplica para muchas cosas para cuando pasa algo gracioso, para cuando quieres hacer algo ahí digamos en dinámica con tus viewers entonces vamos rápido al tema para hacer eso necesitamos este programa este programa lo dejo en la descripción del video se llama Streamlabs Chatbot este programa básicamente permite gestionar tu directo es muy completo, me gusta mucho y bueno, una vez que lo tengas descargado tienes que irte aquí en donde dice Connections y tendrás que crear dos la de Twitch Bot y la de Twitch Streamer son estas dos nada más ¿Cómo lo haces? Bueno, le das Generar Token te va a abrir una ventana donde te vas a tener que iniciar sesión con Twitch inicia sesión con Twitch, le das Conectar y ya estaría igual, aquí también lo mismo, Generar Token, inicia sesión con Twitch y conectar cada vez que hagas directo y cada vez que quieres que funcionen tus comandos de voz tienes que conectar, ¿vale? Generar Token es una vez, pero conectar es siempre, ¿vale? siempre tienes que conectar Twitch Bot y Twitch Streamer bien, una vez haciendo esto pues le damos que sí conectamos ya, ya cuando se ve así como que opacado ya se conectó de hecho aquí te dice arriba y Twitch Streamer también le damos Conectar ya se conectó, listo, ¿ok? cerramos esto y ahora sí, automáticamente cuando cualquier persona ponga algún comando por ejemplo, voy a ponerle Cibu de Cristiano ahora sí, ¿no? puedo poner por ejemplo abejas en cuestión de fija, bueno esto básicamente ya es de tu imaginación ya es como quieras poner algún comando para cuando fallas un gol, o sea ya es tuyo, tú lo decides bajo tu creatividad ¿cómo hacemos esto? bueno, primero tenemos que irnos a Sound Files y en Sound Files aquí están todos los archivos de sonido que tenemos ¿no? ¿cómo lo agregamos? le das en el botón más no se ve por qué estoy tapando yo pero que hay un botón más déjame me oculto aquí, bueno bueno, no he arreglado eso acá hay un botón más le das en más y aquí básicamente podemos poner ejemplo aquí le pones el texto que quieras le ponemos ejemplo yo lo dejo en tal cual el volumen pues lo dejo en 100% ahí tú vas monitoreando como lo quieras bajitos o arriba ¿no? vamos a seleccionar el audio que queramos en este caso pues bueno ya tendrías que tener descargado tu audio de YouTube o de algún lado por ejemplo voy a seleccionar este que dice Bra que es el de Bra ¿no? lo selecciono le doy a abrir y bueno en vez de ejemplo le ponemos Bra ¿no? así como Bra y le damos aquí donde dice automáticamente generar comando le damos ahí yo te recomiendo que sea un minuto aquí y un minuto acá esto que quiere decir que bueno un minuto para que se pueda repetir el comando y un minuto para que el usuario pueda volver a repetirlo o sea espera un minuto hasta que vuelva a ponerlo si no después se hace mucho relajo y se repiten y entonces te va a molestar entonces por experiencia si llega un minuto y un minuto aquí tienes las opciones de permiso si quieres para todos si quieres para suscriptores yo lo dejo de averiguar no pasa nada le damos submit yo una vez dándole submit y nos vamos aquí donde dice consola y ponemos el comando Bra ya suena así sería está muy sencillo realmente es muy fácil ya después te voy a enseñar cómo buscar tus sonidos y cómo descargarlos también es facilísimo simplemente bueno te lo digo así vas a YouTube en YouTube buscas el audio alguno que te guste descargas el audio y obviamente si tiene momentos donde hay sonidos muertos o sea donde hay que acortarlo pues hay que editarlo esto que te lo enseño en otro video pero lo ideal para meter audios a tu directo es haciendo esto ok espero te haya gustado y espero te haya servido a lo mejor mañana o pasado mañana subo el video de cómo descargar sonidos para tu directo un abrazo un abrazo que estés muy bien